Yo odio el otoño, lo odio por ti Recuerdo tu cuerpo en la hierba, tu mágica cara Mirar mi mundo quebrarse igual que un cristal Y siempre en otoño yo paso mi tiempo pensando en ti Qué triste es usar la pijama que me diste tú Sentir la falta de un beso tuyo y dormir sin ti Sentirme un pobre tonto en la vida Yo grito ayuda y ninguno me escucha Especialmente tú Siempre el otoño me trae tu recuerdo Que me hace sufrir Quisiera volar pero no puedo hacerlo Siempre estoy solo esperando es el último día del otoño Nacen mis mejores emociones en septiembre Por tu amor Y salgo a la calle de noche buscándote siempre Y cuando alguien de la multitud voltea y me ve Qué cosa extraña me pasa Que quiero volver a casa Tirarme en mi lecho desierto para dormir Y no pensar en ti Yo grito ayuda y ninguno me escucha Especialmente tú Siempre el otoño me trae tu recuerdo Que me hace sufrir Quisiera volar pero no puedo hacerlo Siempre estoy solo esperando es el último día del otoño Y grito, grito, grito Yo pido ayuda y ninguno me escucha Especialmente tú Quisiera volar pero no puedo hacerlo Siempre estoy solo esperando es el último día del otoño 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 Es el último día del otoño